Música Bienvenidos amigos, bienvenidos al programa de Radio Despi Energías y Misterios, en el cual un servidor y nuestro gran amigo, Fran Mera, al otro lado del teléfono os hablaremos de esos misterios entrañables que a veces desconocemos y que nos llegan a lo más profundo del alma y hoy, hablando de almas, vamos a hablar de esos animales de compañía que tanto bien nos hacen a nuestro lado y tanto nos ayudan muchas veces pero nadie ha hablado de esas mascotas con poderes psíquicos sí, hablamos de esos poderes psíquicos que prevén nuestras mascotas encontrar cosas que las personas humanas somos incapaces de conocer y hoy hablamos por ejemplo de un perro un perro en Ferran de Núñez, en Córdoba un perro llamado Moro un perro que nadie quería verlo sentado en la puerta de su casa le tenían favor, le tenían tanto miedo que acabó apareado con unos idiotas por decirlo de alguna manera según María, una de las vecinas del pueblo fue un camionero quien lo dejó allí pero realmente muchos vecinos dicen que apareció de la nada y que incluso era un perro que acompañaba a un indigente que encontraron muerto sentado a unos olivos un perro que olía la muerte que se sentaba en la casa de la gente y la gente moría y todo y así el perro en su última voluntad en su funeral los seguía en esos coches fúnebres y se quedaba toda la noche velándolos en el entierro hablaremos de Moro pero también hablaremos de gatos y otros animales que sensorialmente olían la muerte y acompañaban a los disjuntos Frank, buenas tardes vaya historia la de este perro, la de Moro pues sí, la verdad que hay aparte de todo lo que es la fenomenología paranormal que hemos hablado durante estos programas también es importante lo que es la sensibilidad de los animales hay que tenerlo muy en cuenta en los estudios bueno, todavía a través de lo que es el olfato, el oído, la vista no se sabe de dónde pueden tener esa percepción los animales pero sí que es verdad que tienen ese sentido que los humanos no lo tienen y que aconsejan muchas veces el poder llevar un perro en estos casos en las exploraciones de campo porque te puede servir de mucha ayuda tengo aparte también otros casos de perros en vigilantes en los cuales van a hacer la patrulla por esta manera lo que es la visita lo que tienen que hacer y el animal en lugares, en cuestiones pues se queda detrás del vigilante y no quiere seguir andando hablamos de pastores un pastor alemán hablamos de animales grandes en el cual muchas veces pues no quieren entrar o sea, fíjate animales grandes con miedo la historia de Perro Moro es muy muy interesante la verdad que efectivamente fue en Ferranúñez allí en Córdoba se habla de que bueno pues el animal asistía a lo que era los entierros de las personas si habían tres entierros en ese día pues él acudía después también era un perro muy querido por el pueblo eran en los años 70 más o menos si no recuerdo mal que estamos hablando de esta historia era un perro querido por el pueblo de hecho tiene un nolito en medio de ¿cómo nolito? una estatua una estatua en una plaza y bueno la verdad que en tiempos de fiesta el perro desaparecía solo aparecía cuando cuando había cuando había algo alguien que había que había fallecido luego también coger un poquito de miedo la gente del pueblo porque como muy bien has dado la introducción pues el animal se tumbaba en las puertas de ¿de las casas? sí, de las casas y entonces cuando se producía la desgracia de que alguien iba a fallecer en esa casa en cuestión le llamaban el enterrador también al animal y bueno también se habla de que feriantes los cogía el perro y se los llevaba a los pueblos colindantes o sea se los llevaba lejos porque la gente estaba un poquito asustada de lo que el animal en cuestión podía tener esa percepción pero volvía o sea volvía otra vez a Fernando Núñez y volvía a hacer otra vez los mismos o sea lo que volvía a hacer otra vez iba a entierro iba o sea era un animal que pues que estaba muy muy no sé por qué estaba pues encerrado en esa en hacer esa ese rito que tenía por decirlo de alguna manera hablaban de que lo hacían porque digamos que el dueño que tenía es como si al fallecer ¿vale? al enterrarlo el animal acompañó a su dueño y entonces es un poco como que lo tiene en memoria y lo hace repetidamente una y otra vez con los con los con los fallecidos del pueblo o sea era algo que que tenía grabado de hacerlo con el que lo hizo con el dueño ¿no? o sea el dueño falleció y desde siempre lo ha seguido hasta pues hasta el cementerio y es hablando puede ser que el animal hubiera grabado esa esa situación y lo repitiera con 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 la gente del pueblo lo que es muy curioso lo que es muy curioso Frank que ese perro iba a todas las procesiones que había muerto delante pero en cambio en otras procesiones de semana santa o en festejos o en yo que sé en bodas o comuniones que también se se desfilaba por el pueblo y eran muy parecidas a las cuales el perro podría tener con su confusión a esas no iba solamente aparecían los entierros es muy curioso porque aunque fuera una cosa que él hubiera aprendido de su antiguo dueño cuando su antiguo dueño falleció y lo y siguió hasta el cementerio solamente lo hacían las procesiones de muerte ese es el caso curioso que era un perro que le llaman el perro de la muerte incluso en el morolito le llaman el pueblo el perro de los muertos si no me equivoco es muy muy curioso muy curioso Frank si la verdad es que hay hay gente del pueblo en el cual si es verdad que hablaban sobre ese aspecto de que habían esas fiestas fiestas nacionales o bautizos bodas y el perro desaparecía o sea terminaba por ejemplo lo que era pues enterrar a una persona o había fiestas y nadie sabía donde donde se encontraban los animales o sea desaparecía y no había manera de encontrarlo solo aparecían los momentos claves de de lo que de lo que era una un pues iba a ser el entierro o o incluso la misa porque lo acompañaba hasta la iglesia se quedaba en la puerta lo esperaba salía otra vez y él era el encabezaba la la comitiva iba siempre delante del del coche cúnebre la verdad es que son son muy curiosos muy curiosos sí muy curiosos todos sabemos los que tenemos animales lo sabemos que a veces muchas veces los perros gatos y muchos animales que tenemos de compañía se quedan quietos en un lugar en señal de ataque o de de intuición y nos quedamos parados como si allí hubiera alguien y nosotros no lo vemos ni lo ni lo notamos pero parece que las mascotas tengan un séptimo sentido en este aspecto que ven cosas que el ojo humano o el oído humano no puede escuchar ¿no? y esa posición muchas veces de un perro que levanta la pata como si fuera a cazar y con el rabo y eso lo hemos visto miles de veces y decimos ¿y qué está mirando? ¿o qué está ladrando? si no hay nadie en cambio lo vemos muchas veces en casa a mí me ha pasado con mis perros y mis gatos es muy curiosa esa intuición animal porque hay otro animal porque sabemos de un gato también si no me equivoco ¿verdad Frank? pues sí David estamos hablando de un geriátrico en los Estados Unidos el animal en cuestión es un gato el gato lo llamaron Oscar la verdad que en el geriátrico tienen varios animales para que los ancianos puedan cuidarlos puedan todavía pues esos darles de comer hay digamos pájaros conejitos tienen algún animal y algún que otro perro pues para darles de comer y tal ¿no? en este caso es un cachorro de un gato en el cual lo recogieron y bueno lo criaron como cualquier otro lo que este tenía una peculiaridad era que en la tercera planta de este edificio eran cuando las personas de esa anciana ya estaban en terminal ¿no? estaban a punto de fallecer y las tenían en esa planta Oscar que así se llama el gato subía a la tercera planta lo que pasa que al principio lo pillaban y no querían que los gatos subieran animales en cuestión subieran en esa planta pero hubo una curiosidad que el gato se escapó y llegó a esa tercera planta y bueno llegó era un médico un doctor el que habla en este caso sobre este caso en cuestión y vio el gato que estaba pues sentado en una puerta de un paciente la enfermera abrió y el gato se coló se subió encima de la cama orpateó al 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 a la persona que estaba en ese momento tumbado pero se acostaba en la en los pies de la cama a las horas esa persona fallecía la verdad que lo estaba haciendo durante bueno ya estaban viendo a Oscar en esa tercera planta como siempre hacía la misma el mismo recorrido y la verdad que fue una forma de estudio porque ya llegó un momento David en que el gato se tumbaba en la en la puerta de un paciente y fíjate cómo 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 reaccionaban los que trabajaban ahí en el genétrico que automáticamente llamaban a los familiares para que viniera que esta persona iba y va a fallecer no de no querer la gato en esa planta a casi casi trabajar codo a codo con el con el animal no también voy a contar otra otra anécdota no que nos contaba sinésio Darnet cuando estaba con cuando visitaba a Gus muchas veces en su casa sinésio muchas veces hablando sobre la transradio él decía que alguna vez él no escuchaba nada y los filosofios no marcaba ningún dibujo en el cual gráfico que podía dar señales pero sí que veía cómo el animal erizaba el lomo cómo se ponían en posición como de ataque y él decía que notaba la presencia de que de que algo se había colado de una psicofonía y aunque no hubiese pues ese dibujo gráfico cortaba y y lo analizaba o sea la 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 esa percepción que tienen esos animales de hoy en día que que bueno es fascinante el mundo el mundo animal también aquí tenemos animales en casa y también sucede se nos quedan mirando al limbo cuando vivíamos en el en la casa antes de trasladarnos se quedaban mirando escaleras arriba en el limbo y decía pero que estarán mirando que a veces daba impresión de miedo de miedo sí que estarán viendo en esos momentos no sé si no sé si tú lo has hecho Fran yo sé que lo he experimentado con animales de compañía con mi perrita que en un encierro sensorial con una persona la persona y la perra completamente a oscuras y lo curioso es que cuando aparecía un orbe en la cámara que visualmente el ojo humano no nos puede ver la perra se giraba automáticamente y ladraba hacia ese orbe o incluso cuando se escuchaba una voz se escuchaba una especie de sonido que no era comprensible al oído humano la perra se giraba y ladraba hacia allí hasta ese sitio ¿pueden ser reales las evidencias que tengan estos animales y que el oído humano y el ojo humano no las capte y los animales tengan ese séptimo sentido para captarlo Fran? Pues sí yo mira estoy un poco ya sabes que sea ser un investigador a nivel laboratorio y tal es un poquito específico pero yo sobre estas cosas la verdad que sí que las creo mira tiene mi hermano una amiga hace muchos años atrás me comentó que vive en San Juan de Espí abajo de San Juan y bueno estaba en un edificio nuevo y en el cual sucedía un fenómeno pero ella tiene una perrita la perrita va tranquilamente por casa pero de repente había hacía cosas en el cual pues llamaba la atención y una era que por ejemplo iba a pasar el pasillo a cruzarlo y no quería empezaba a mirar hacia atrás se quedaba como asustada había tramos en los lugares en la casa que de repente hacía cosas raras o sea intentaban la llamaban no iba se quedaba con el rabo medio entre las piernas o sea veía notaba algo y la verdad que el animal pues era bastante bueno pues te daba que que decir incluso hasta los propios miembros de la casa pues incluso llegaban a coger un poco de miedo ¿no? porque claro si tú para el animal andando y de repente frena de golpe da pasos hacia atrás ladra como muy bien como muy bien han dicho o sea la verdad que daba bastante me lo contaba un poquito pues apurada de hecho le dije si quería que fuésemos a echar un vistazo y bueno dijo que no dijo que con lo que había en casa quería vivir y que no quería saber lo que había para no asustarse más lo que haya se queda ahí y ya está pero sí sí que es verdad que hemos hecho ensayos con animales también en lugares como por ejemplo la colonia y en otros lugares y bueno a veces pues ya no estudias el lugar estudias la reacción del animal en diversas estancias de donde estás haciendo o sea investigas al perro y posibles fenomenologías que pueda haber o sea lo estábamos usando digamos como decados de campo electromagnético pero no solamente hablando de campo electromagnético ahora nos iremos a hablar de líneas telúricas en lo cual muchos animales según la línea telúrica que sea por ejemplo los gatos les gusta y están allí y en cambio los perros las evitan y viceversa es curioso como el mundo animal puede solamente con su inteligencia o como quieras llamarle conocer las líneas telúricas o las energías positivas y negativas porque en radiación eléctrica también se ha demostrado que según el perro las evita es increíble como un perro puede ser más inteligente a veces que cualquier aparato que podemos llevar a nivel de investigación aparte de eso ¿sabes algún animal más como moro o como podcast que se haya también reconocido en el mundo espiritual? Sí, mira por ejemplo también conozco otro caso en Andalucía ahora vamos a hablar de lo que tú has comentado ahora que es curioso en Andalucía hay un pueblo también que hablan sobre una lechuza entonces bueno hay momentos en que la lechuza no se oye pero cuando se escuchaba la lechuza por el pueblo quería decir que había un fallecimiento de una persona incluso ya no revoloteaba en el pueblo sino en ciertos lugares escuchaban la lechuza cerca de aquellas calles y entonces se hablaba de que cuando la lechuza se presentaba y se oía es que alguien iba a fallecer en esa calle la verdad que hay hay animales hay historias en en esos pueblos y la verdad que es interesante esto que hablas de las pelúricas es interesante resulta que no sé si lo sabrán los radio oyentes que por ejemplo cuando el perro duerme en tu habitación lo que hace es vigilar la zona se vigila la zona de la que es la casa pero sin embargo el gato duerme encima tuyo porque lo que te hace digamos es absorber la energía negativa que tú quieres o sea por ejemplo este nos pasa en casa lo cuenta y dice bueno verlo para creerlo tienes dolor de cabeza tienes el animal duerme encima tuyo así o pegado a la almohada o pegado así a la cabeza duerme pegado a la rodilla según él te vea donde tiene la sobrecarga ellos absorben la energía o sea el perro lo que hace es vigila lo que es todo el entorno ¿vale? la habitación y los animales lo que hacen es digamos que te cubren las energías negativas o sea y te la o te la detectan o te la intentan absorber otra cosa las donde sí que he notado que la reacción entre el perro y el gato o sea que el gato está a gusto y el perro no y entonces ahí es donde también empieza una parte de la exploración para saber en qué línea te encuentras ¿vale? estamos hablando de la línea Harman ¿vale? cuando la línea Harman supuestamente aparece en un lugar en una casa o bueno vemos que puede haber un problema el gato está súper tranquilo o sea el gato puede estar tumbado que no hay ningún problema así como las personas en una línea Harman están está durmiendo y tienes o sea no puede dormir tiene insomnio duerme mal o sea están tranquila que tienes que buscar otras formas para poner la cama o sea salir sacar la cama de esa línea o el que está el que está en una habitación que está estudiando no se centra no está bien hay que mirar a ver qué problemas hay pues el animal el perro en esa en esa línea Harman no se encuentra nada bien ya lo verás que nunca se tumbará allí nunca querrá estar por allí los animales lo perciben sobre todo eso el gato siempre está a gusto está tranquilo y sin embargo un perro en una línea Harman pues no nunca nunca está bien cómo detectarlo estas circunstancias a través de una varilla lo que pasa es que las varillas Harman no son las las normales tienen en forma de 8 la varilla y es la que la que nos indicará en este caso si hay una o dos pues puede ser que las las líneas Harman estén cruzadas y tengamos bueno tenemos que averiguar si realmente existen estas energías en el lugar donde donde se está investigando esa otra otra parte de la exploración en caso de que de que saliera y en este caso pues aunque me repito una vez más los animales lo detectan yo me acuerdo yo me acuerdo Frank una vez que vino un saurí a mi casa bueno a un a un negocio que tenía yo y me decía me preguntaba que cuando yo me traía a la perra allí o al perro si se sentaban allí me decía es que aquí es un sitio que normalmente los perros se tienen que sentar supongo que me estaba hablando de la de las líneas y si realmente donde me decía él es donde realmente el perro se tumbaba se sentía o se sentía cómodo en cambio en la otra parte del negocio que había que había otra puerta de salida me dice aquí no se pone nunca no me dice no dices que aquí es imposible que se ponga sin conocer a los animales y me quedé muy sorprendido luego me informé y eso es lo que dice la línea Hartman y todo esto que los perros según el sitio según por donde pase la línea están o no están ¿no? últimamente también se están utilizando perros porque son capaces de detectar enfermedades que máquinas todavía no no son capaces ¿no? sobre todo muchos cánceres muchas cosas que se utilizan en canes para averiguarlos quizás se debería estudiar más esa simbología esa sensibilidad del perro no solamente psíquico y también médicos sino también a nivel espiritual ¿se tendría que practicar mucho más sobre perros en las investigaciones de plan? Sí la verdad es que se podría digamos aprovechar más lo que es la sensibilidad o lo que es la perfección del animal ¿no? de hecho tanto Oscar como como el perro moro en estos casos ¿vale? claro investigaron el motivo el por qué sabía que esa persona iba a fallecer ¿no? hablaban quizás de una energía de radiación entre el animal y la persona o sea que el animal detectaba que iba a fallecer ¿no? y era ese cualquier animal que tenemos por ejemplo hoy en día en casa pues no la tiene o sea también hay digamos como las personas cuando le cuando le haces esos ensayos por si tiene esa percepción extrasensorial con las cartas de negritar pues yo creo que los animales también deberían de de pasar por algún por algo o sea por algún estudio ¿no? y a través de a nivel de esoterismo pues bueno estamos hablando de lo mismo ¿no? son energías del animal que bueno pues si te detectan que va a aparecer una persona y lo está percibiendo estamos hablando de pues que la verdad que habría que aprovechar mucho más quizás los animales para todo este tipo de cosas al igual te ayudan más que al igual que algún otro aparato ¿no? que es la circunvolmisión que es prever el futuro ¿no? la verdad que es interesante el mundo el mundo animal y yo creo que se podría aprovechar más lo que es la sensibilidad animal en todos los aspectos yo creo que también lo que lo que está sucediendo es la credibilidad que se le pueda dar ¿no? al animal también pero bueno yo creo que con un estudio exacto es como por ejemplo David en los fíjate en los cuando hay algún terremoto cuando hay algo que queda los edificios destruidos y van con animales la sensibilidad del animal de captar esa energía de esa persona que está enterrada ladra que está ahí y empiezan a sacar escombros y que no encuentran ¿no? o sea fíjate hasta donde puede llegar la percepción extracensorial de un animal o sea es que hoy en día están ayudando a los humanos ya no por ser por digamos por trabajar con ellos para tener ese rol pero también claro tiene que estar el animal preparado el mismo también ¿no? para no todos valen ¿no? para estos casos para que vean que trabajan mano a mano y bueno es como por ejemplo un vidente en este caso trabajando con la policía para averiguar el asesinato de Julanito pues es es exactamente es curioso es curioso es curioso por ejemplo hablando de energías hablando de psicofonías hablando de de cosas paranormales muchas veces nos hemos encontrado incluso voces de animales ¿vale? con las psicofonías humanas ¿no? y están al mismo nivel que las psicofonías están por debajo de lo humano ¿no? y la gente eso no lo explica dice bueno ¿será un perro o greco? no hay que también diferenciar ese tipo de psicofonías porque las energías de todo ser vivo se transmutan en el tiempo a través de esas energías residuales y muchos perros muchos gatos a veces aparecen en las grabaciones y eso la gente no lo sabe Frank o no lo sabe o no lo quiere ver no sé si tú estás de acuerdo en esto bueno nosotros tenemos un listado de de sonidos de animales entonces cuando en la grabación aparece algún tipo de animal lo que hacemos es bueno pues comparamos si realmente lo que estamos oyendo es un digamos es un ruido o sea es una voz animal por decirlo de una manera ¿no? porque a veces los mismos sonidos te hacen confundir te recuerdo que hace años atrás estábamos en una casa en Camus y se oyó un animal y había gente que más animales eran los que hablaban que decían que eran lobos que eran los que pero por favor que no estáis que estáis diciendo ¿no? lobos entonces es verdad que se oía algún tipo de animal y entonces lo cortejábamos y bueno eran voces de animales hemos hablado también con personas que gente fallecida o sea animales gente que ha fallecido animales en su casa ¿vale? y sin embargo han escuchado pues el sonido del animal ¿no? el gato el perro y bueno pues sí claro al igual que hay voces digamos de fallecidos pues también hay voces de animales fallecidos en los lugares ¿no? imagínate David sé que puede sé que puede es un poco sonarte a a cétrico ¿no? lo que voy a contar pero fíjate en Valencia el incendio que hubo que hubo treinta y tantos gatos cuarenta y tantos perros animales imagínate en su momento hace después un ensayo la la energía que ha quedado ahí gente gente mal muerta por decir una manera o sea que no le tocaba gente que pues que si hubiese fallecido digamos un fallecimiento normal pues de una manera pues le gustaría muchas veces hemos trabajado en sitios que esa entidad está en el lugar donde a él siempre le ha gustado está pues en un huerto te busca pues esas personas tanto como esos animales se han quedado ahí atrapados en ese espacio-tiempo porque porque ha muerto en el acto ha sido una muerte violenta una una mal muerta de las personas los animales ¿no? sin embargo quedaran ahí enganchados en ese en ese edificio aunque los derriben y los vuelvan con otra cosa tanto las personas como los animales están ahí son almas son seres entonces esas almas pues están siempre pues como los 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 humanos ¿no? están siempre ahí en esas ondas vibratorias que tenemos en el ambiente es es duro es duro cuando un animal fallece en estas circunstancias y te quedas tú con la angustia de que tú te has podido salvar y a lo mejor pues tu hermano o tu hijo de cuatro patas ¿no? porque todos los consideramos muchas veces como hermanos o hijos de cuatro patas hayan fallecido de esa forma tan tétrica que no hemos podido sacarlos porque no hemos tenido casi tiempo a salir nosotros mismos de ese incendio ¿no? yo creo que allí tienen que haber unas energías residuales brutales tanto humanas como no humanas y que es un sitio que se debería investigar y dejar de investigar no sé cómo acabará el tema no sé se acabarán destruyendo los edificios de allí o lo reconstruirán pero miedo tengo yo si la gente que cuando los reconstruyan vivan en ese mismo espacio se van a ver desde posterge hasta incluso voces incorporadas y cosas paranormales que se vivirán en ese edificio seguramente y que la gente desconoce y que el mundo animal será uno de ellos Frank porque los animales al fin y al cabo son energía igual que las personas humanas y las muertes violentas de esos animales que hay internadas en aquel lugar lo mismo que quedará por las personas que se han quemado es increíble habría que hacer un estudio muy amplio sobre los animales que no se ha hecho nunca y que seguramente nos sorprendería nos llevaría a muchos lazos que están todavía por desartez y descubrir sobre la espiritualidad no solamente del ser humano sino del mundo animal es curioso que nadie se haya puesto en estos temas bueno también están los casos en los cuales antes de haber antes de que llegue un terremoto hay animales como por ejemplo las cucarachas que ya están buscando el salir del lugar o sea el protegerse ¿no? fíjate si hay animales que tienen esa percepción que los humanos no tenemos y que el instinto distintos animales los hacen la supervivencia incluso antes de que o sea cómo tiene que llegar esa vibración al lugar antes de ser el terremoto que ya están percibiendo esa pequeña vibra para empezar a saben que hay algo gordo que se retira y son los primeros en huir o sea nosotros cuando lo percibo ya lo tenemos encima y hay animales que ya están puestos a algo por decirlo de alguna manera si es es digno de estudio todo lo que es el reino animal fíjate que nosotros lo hemos hablado muchas veces y ya sale en documentales ¿no? el león cuando mata es para comer sin embargo los humanos nos matamos en guerras y tal y yo lo dejo por hacernos daño o sea perdemos la ética si perdemos la ética perdemos lo que es la afinidad con las personas el amor lo perdemos todo ¿no? eso es lo que está pasando hoy en día con tanta guerra con tanta cosa sin embargo tú ves un león como caza una cebra por ejemplo y solo es comer porque mientras está comiendo las cebras los restos animales están pasando por delante del león que león no va a cazar solo come o sea caza por por alimentarse no por por pasión y por que le gusta la caza ¿no? o sea es para que para hacer un estudio un poquito aprender de ellos que la verdad que nos dan muchas lecciones a los humanos hasta de cariño un animal tenemos aquí un gatito con estela y este gato quiere a la niña con locura y dices joder puede dar más cariño quizás un animal te puede dar incluso muchas veces le digo dale el gesto como de levantarle la mano la tiene tan cogida que aunque tú le hagas un gesto malo el animal ni lo ve no sabe lo que es o sea son lo que dan es es un cariño que muchas veces los humanos cuesta darlo ¿no? es lo que te iba a preguntar Frank ¿sería el caso de Moro un caso de cariño? ¿de cariño absorbido con aquel vagabundo que murió en los olivos según dicen muchos vecinos del pueblo y que se encariñó con las personas y presentía la muerte de los seres queridos ¿podría ser eso un caso? bueno quizás a ver el animal era el animal era era un vagabundo era un animal que no tenía que no tenía dueño o sea y es más era era querido por por la por la gente de allí o sea yo creo que el animal también se dejaba se dejaba querer lo que pasa que bueno una otra cosa es la peculiaridad del animal en cuestión ¿no? de estar en los entierros y el estar pues con las con las personas que acompañar a esas personas hasta primero a la iglesia y luego al cementerio ¿no? creo que podía haber primero hubo un feeling que la gente le quería al perro le quería al animal como pero claro después entraron también en un periodo de terror de miedo ¿no? porque claro que vayas a casa y te encuentres que en la puerta de al lado este tumbado ya te estaba dando esta mala mala esquina ¿no? pero sí yo creo que bueno el cariño era mutuo porque ellos el pueblo estaba contento con el animal y el animal se sentía a gusto allí porque sin embargo fíjate los mismos periantes la gente cogía y echaba al perro fuera y el perro volvía por cierto David no hemos hablado de cómo murió el animal era un grupo de chavales hay dos puntos de vista ¿vale? uno es digamos como el exalcalde o alguien que alguien muy cercano de allí verás se habla de que era un grupo de chavales jóvenes en lo cual pillaron al animal le dieron una paliza tremenda hasta desfiguraron lo que es el animal hasta matarlo ¿vale? y esa es un poco la historia que se baraja de que unos pues descerebrados por alguna manera mataron al perro pillaron al perro una madrugada y la paliza que le dieron pues lo detuvo sin embargo este hombre que trabajaba en el ayuntamiento no le salen las cuentas en el sentido de que el perro murió ya con 13 o 14 años o sea y él dice que el animal murió por la edad que tenía no por esa paliza real hablaba muy bien sobre el animal y seguro sobre todo lo que estamos hablando ahora tú y yo aquí él lo iba corroborando lo iba confirmando de hecho él había visto incluso fíjate había un teniente coronero o algo así que había oído hablar del animal había fallecido un familiar suyo y fue expresamente a Ferranúñez decía que el hombre no iba a los cementerios bueno en fin era un hombre un poquito así y al escuchar lo que es el lo que había hablado lo que había escuchado del perro pues fue al entierro de ese familiar y yo como efectivamente el animal era el primero el que acababa la de esta y sorprendente yo creo que el cariño era mutuo porque si llega a ser algo que imagínate David que el animal repite una y otra vez la escena y la gente no lo quiere porque le da miedo yo creo que ese animal no hubiese durado 14 o 15 años sino lo hubiese matado era un animal como un muy querido como dices tú se dice que una chiquillada de unos niños 4 o 5 niños al lado de un muro de piedra lo aparearon hasta la muerte que la misma María se lo encontró lo encontró lo intentó revivir y no pudo le acabó enterrándolo ahí en los olivos no se sabe bien bien la muerte no se sabe si fueron esos chicos o fue una venganza de algún familiar que le marcó la muerte de algún antepasado o fue simplemente por muerte natural de los años que tenía como bien has dicho ya tenía 15 años y el perro estaba al final de su vida útil porque era un perro de raza mediana era un perro tipo labrador y ese perro hay muchas fotos en internet se pueden buscar hay muchos datos y nadie 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 sabe la procedencia se habla de un caminero se habla del vagabundo se habla de un perro que apareció allí un día cualquiera se habla de esos feriantes que se lo llevan y se lo traen y se hablan de tres tipos de muerte venganza chiquillada y alguien que quería alejar el perro de ahí por miedo a que se sentara en su puerta pero realmente la historia real existe ese monolito con el el moro el perro de los muertos el perro de los muertos pone y sigue ahí el monolito en su memoria pero en la historia del ser humano han habido cientos de animales conocemos también a un perro que estuvo no fue un mes en la tumba de Lamo allí sin comer sin dormir y sin nada porque se le había muerto Lamo y le lloraba cada noche y le acariciaba la tumba cada noche como si supiera que su amo estuviera ahí enterrado es muy curioso la historia de los perros hoy en día y los animales de compañía como como pueden oler presentir y saber que los amos que la han cuidado en vida siguen allí y siguen a su pie hasta hasta muchas morir morir de inhalación allí en el mismo cementerio es muy curioso incluso hasta hasta quizás no llega a morirse porque nos ponemos enfermos hasta un resfriado estar tumbado en la cama con un lipazo y los tienes allí contigo y ves que no se levantan ni para comer ni para beber o sea los tienes pegaditos a ti hasta que y es un resfriado me refiero que son conscientes de cuando tu estado anímico tu energía está como siempre como estamos ahora tú y yo está alta o estás en un resfriado y tu energía desciende no tienes ganas de nada estás pues con esa fiebre es increíble sí sí los animales perciben esta gente enferma de por ejemplo aunque aunque se lo hayan curado pero gente con cáncer y tienen perritos y la tibio las dejan la gente chapada que lo dejan y el animal está tumbado al lado suyo y no va ni a beber no va ni o sea se tiran horas y horas sin o sea estamos ahí tumbados haciendo guardia por si pasa cualquier cosa o sea el animal que tiene necesito es brutal es lo mismo es lo mismo que cuando cuando por ejemplo vemos a los pájaros ¿no? las vueltas en el cielo ¿no? decimos va a llover ¿no? evidentemente llueve predicen la lluvia predicen terremotos predicen inundaciones predicen muertos predicen muchas cosas que los seres humanos somos incapaces de predecir a veces se ven animales huyendo del bosque y te das cuenta que algo está pasando pero no lo sabe y a los dos días a lo mejor se ha quemado el bosque pero los animales lo han predecido dos días antes ¿cómo es posible que los animales tengan esa capacidad de visión de futuro incluso de prevenir el futuro cosa que el ser humano todavía no ha controlado ni lo ha conseguido hacer es totalmente increíble pues sí bueno ellos también viven en cautividad viven fuera viven están pues están constantemente digamos enlazados con la naturaleza y bueno nosotros entre el estrés del trabajo nuestras cosas cotidianas no les prestamos atención al medio ambiente por decirlo de una manera de hecho lo estamos destrozando por culpa nuestra y claro hay cosas es como por ejemplo también el que viste otra ¿por qué no nos fijamos cuando una casa supuestamente o un lugar ¿vale? está impregnado de energía y suceden fenómenos paranormales y no prestamos atención durante el día durante el día ahora mismo si están pasando cosas alrededor nuestra ahora mismo estamos hablando estamos haciendo ruido están las niñas fuera me refiero a que hay tanto ruido ambiental y nosotros haciendo tantas cosas que si ahora mismo se moviera algo aquí quizás no le prestaríamos atención sin embargo durante la noche la tranquilidad prestando atención a las cosas notaríamos pues esa esa percepción que por la mañana durante el día el estrés en los cuales estamos metidos pues no nos prestaríamos atención en este caso los animales ellos al estar en pleno contacto con el bosque con el campo digamos que están unidos la naturaleza ¿no? entonces ellos pueden prever esa cosa distinta a los demás que en ese momento el bosque pues a ellos le dan una señal un aviso de que algo no va bien y son los primeros en digamos en percibir que algo sucede más que a los humanos los humanos muchas veces cuando lo notamos lo tenemos encima ¿no? si es verdad que tenemos medios de medición para todas estas cosas si hay cambios climáticos si hay los eísmos tenemos muchas cosas que en los cuales pues está todo más o menos controlado pero claro son los que están estudiando el lugar tú que estás en casa no lo sabes hasta que no te lo dice el telediario por eso a eso me refiero ¿no? que si no estamos por lo que estamos estamos en el día a día y es lo que pasa los animales tienen esa percepción están en contacto con la naturaleza y nosotros pues pues hay muchas hay muchas cosas que nos habla de los animales y es en la edad media cuando hubo la cacería de brujas fueron muchos los animales sacrificados también porque se se consideraban malditos sobre todo cerdos sobre todo perros algunas ovejas alguna vaca que se consideraban malditos porque en su casa quien vivía en esas brujas en la hoguera pero a más a más también hubo animales sacrificados que decían que traían mala suerte porque en aquella casa habían habido tres o cuatro muertes y que la culpa se les echaba a los animales o sea no viene de ahora que los animales sean portadores de esas energías o transmisores de otros movimientos sino que en la edad media también eran precursores de traer mala suerte y eran condenados a muertes incluso algunos a la hoguera igual que los humanos y de eso no se habla y es muy curioso Franco de ese tema que no se haya hablado o nadie se haya atreído a hablar de ese tema y es un tema que es muy profundo es muy interesante por ejemplo hoy en día hablas de la serpiente y la gente le da miedo ¿por qué? porque antiguamente las serpientes como tú muy bien dices podían usarse los aquelarres los brujos el gato negro el búho o sea le hemos cogido miedo a según qué animales por la historia que conlleva de años atrás muy bien como has dicho por ejemplo digamos en los pactos con el diablo los aquelarres si es verdad que había matanzas de animales incluso es más David muchos mataban a los animales porque decían que les daba la juventud y hasta niños no se harían a hacer semejantes burradas se habla de que se cerraban los pactos con el diablo a través de la muerte de un animal para poder digamos sellar ese 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 pasto ¿no? hasta dónde hemos llegado a la edad media bueno que a día de hoy todavía hay que ver en la santería en la santería se usan mucho los animales para comer a esos dioses ¿no? a esos santos ¿no? es una cosa que habría que erradicar pero bueno será muy difícil muy difícil erradicar todo esto porque estamos hablando de religión estamos hablando de religión todo donde lleva la religión a veces la más alzuda de las tonterías sí, sí, sí por supuesto estamos hablando ya de religiones ya más ocultas más que están más cerrados no cualquiera puede puede entrar y salir y la verdad que están muy ya lo saben hacer de tal manera que pues que no no sabemos exactamente qué es lo que es lo que pueden hacer pero sí es verdad que en aquellos tiempos como has dicho se usaban mucho los ritos de los animales gallinas vacas cerdo para tanto como dice ¿no? para hablar de comer a los espíritus como buscar la belleza o buscar la vida eterna buscar siempre esas cosas absurdas que como una vez escuché voy a salirme un poco de es que una cosa lleva a la otra y es gracioso resulta que hay una mujer que ha hecho hasta conferencia que decía que había digamos resucitado ¿vale? en siete o ocho veces ¿vale? y pues bueno pues esa mujer ha aparecido ahora y ya vuelve a resucitar más me refiero que a veces hacemos cosas con animales matanzas hacemos pensando el que somos alma somos mente somos energía y bueno cuando es el momento ni te va a curar el matar un animalito ni te va a curar beber sangre de X ni nada que bueno sí, es verdad que puedes la la reencarnación pero tras todo en su debido momento claro esto me recuerda mucho a los animales a la famosa Enriqueta la vampira de Barcelona que sacrificaba niños para sacar la sangre para vender a los ricos para curarlo y rejuvenecer son cosas tan un día hablaremos de Enriqueta o Enrica la vampira de Barcelona es muy curioso pero es que el ser humano ha llegado a hacer cosas tan absurdas en la humanidad que si salieran todas es que nos avergonzaríamos de nosotros mismos ¿no? en cambio los animales son tan nobles son tan nobles incluso al ser humano que a veces lo maltrata y le sigue damiendo la mano que es increíble ¿se sabe algún caso más aparte de Moro y del gato de animales que hubieran prevenido a la muerte o se hubieran sentado en los difuntos? quizás en la historia haya más más casos sobre sobre animales sobre en cuestión de de estos temas que estamos hablando ¿no? es probable que también se hayan usado animales a nivel fíjate cuando los ensayos que hacen en el laboratorio con esas como una rata la meten en un en un tipo de laberinto y a través de la energía como de su propia sensibilidad va va buscando las salidas ¿no? que yo ahora mismo así pues no tengo ningún tipo de otro caso más quizás si posiblemente hubiese sí que conozco casos de de vigilantes con animales que hacen la que hacen su patrulla y encuentran en lugares en los cuales el animal no quiere entrar que si quieran que no quieren que empujan del animal pues vamos que tenemos que ir y el animal no quiere si es verdad que se ha hecho algún algún trabajo sobre después sobre este aspecto que han sucedido supuestamente los fenómenos o que ha habido en 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 algún en algún en algún historial que ha leído que ha pasado algún hecho turbulento en el sitio y se ha dado cuenta de que el animal lo ha percibido eso eso también y sobre todo eso perros lo que más es lo perciben no el al cabo pues puede ser que haya allí y no quieren entrar en el lugar o que tiran hacia atrás o que ladren o que es increíble no el sitio conozco un sitio que me pasaron un vídeo en un centro comercial de muebles en el cual hay un carro de la compra que se mueve grabado por seguridad y se ve como baja al principio baja un vigilante enciende las luces miran por dos lados y no no se ve nada simplemente ya se ve el carro como baja y hace como una L pues baja después con un perro otro vigilante con un perro y desde donde hace el recorrido del carro hasta que no tira del perro y el perro como que no estamos hablando de pastores alemanes fíjate que que curioso me he acordado de esto tengo el vídeo por ahí guardado que me esto como no lo enseño yo te lo doy y digo vale vale no te preocupes y estuvimos analizando el vídeo puesto que pudiera ser que nos estuvieran engañando que el carro fuera empujado por algún hilo por algún perro hasta el día de hoy y luego la sensación del perro como enciende las luces corriendo se ponen a mirar no hay nadie y luego bajaron con un pasto alemán porque pensaban que me llegaron a decir que estaban escondidos allí que alguien tuvo que tirar de ese carro no pensaban que el carro iba a andar solo sino que alguien tiró de él entonces bajaron con perro para para poder encontrar a esa persona o personas en cuestión que se hubiesen colado y sin embargo el animal tirando de el originante tirando de él para poder buscarlo en ese lugar donde se había movido el carro en cuestión se ve la imagen como tira y el animal recula para atrás recula recula ni la rafa ni nada solo se veía como tiraba del cuervo para atrás tiraba y no podía y sobre todo lo curioso también lo de siniestro de las letras los animales sabemos que notan cosas que el ser humano no nota y también protege mucho al ser humano hace desde centenarios y miles de años desde el tiempo de los corsarios que se habla también de aquellos delfines que han salvado vidas humanas de los tiburones no que han atacado a los propios tiburones para salvar vidas humanas o han caído o han cogido náforos los han llevado hasta tierra que mentalidad o que pensamiento el pensamiento animal que no es nada corrosivo a diferencia del humano que el humano a lo mejor hubiera eso ahí que te ahogara es muy increíble los animales donde pueden llegar y lo que nos pueden ayudar al ser humano no solamente en el tema paranormal sino en el tema también en el tema del día a día del salvamento y todo eso recordemos que incluso hay ratas adiestradas para encontrar minas hay cucarachas también que se les ha puesto un chip para detectar ciertos explosivos los perros que se utilizan para detectar la droga o en los terremotos para encontrar humanos ¿no? ¿qué haríamos los humanos sin la existencia de la vida animal? creo que nos hubiéramos extinguido hace mucho más años de los que vamos a extinguirnos de aquí pronto ¿no? pero que realmente son tan necesarios los animales no solamente a nivel de compañía sino a nivel de trabajo y a nivel de investigación que no lo estamos teniendo en cuenta y la verdad es que da pena porque podemos aprender mucho de ellos Fíjate David también a raíz de lo que estás hablando ¿cómo puede ser que un animal con un viviente sea empujado por esta persona? o sea tiene que también ¿cómo va el animal a casa? ¿cómo lo lleva al trabajo en este caso si vende por ejemplo cupones me estoy por decirlo de alguna manera ¿cómo se engancha el hombre al animal y el animal en todo momento sabes dónde y cómo hacer estamos hablando que es verdad que es un perro y el perro es muy inteligente y sabes pero ostras hasta poder llevar porque ¿cómo puede ser que ese animal algún cualquier perrillo así tiras una pelota o tiras algo y sale corriendo detrás ¿no? sin embargo la tranquilidad la pasimonia del animal que sabe que está arrastrando a un ser humano por lo general que está llevando ¿no? y tiene que esos temples ¿no? es increíble es increíble porque sería más fácil que nos llevara un humano que no nos llevara un perro en cambio lleva un perro que ahí se va a poner rojo y se para ve peligro y te avisa te pones adelante es increíble esos perros muchos muchos invidentes les deben la vida la vida porque ellos sería imposible vivir evidentemente ¿no? llegan mucho más allá de lo que puede llegar una mente humana ¿no? tiene los cuervos un animal que mucha gente odia y son animales súper inteligentes o los pulpos tienes animales tenemos animales en las tierras que superan con creces la inteligencia humana y no no lo estamos aprovechando porque seríamos seríamos mucho más inteligentes como seres humanos de lo que somos y aprendiéramos de esos de esos bichos como mucha gente los llama ¿no? es increíble Frank ha llegado el tiempo de la despedida sé que vamos a decir que nos gustaría mucho hablar porque los animales llegan a más profundo del alma ¿no? pero es que dan tanto dan tanto a nivel de persona y a nivel psíquico y a nivel de parapsicología que mucha gente lo desconoce y por eso hemos querido hacer este programa especial dedicado a las mascotas porque yo creo que serían unos elementos importantísimos a llevar en cualquier investigación porque seguramente nos llevarían a descubrir cosas que muchos de los objetos y cámaras y aparatos que llevamos no llegan a la mentalidad de esas cuatro patas ¿no? y creo que sería necesario empezar a trabajar con seres de cuatro patas dentro de las investigaciones ¿estás de acuerdo conmigo? sí de hecho en los estudios que hice en la escuela Samadhi también lo decía hemos hablado sobre este tema de los animales como hoy y es aconsejable nos aconsejaban llevar un perro ya no ya no es en plan de lo que es la parapsicología o encontrar esa percepción sino también a nivel de protección ¿no? pero sí que sí que lo hemos hablado muchas veces es un campo electromagnético muy fiable la verdad que llevarlo sería pues que te diera otro tipo de información que quizás otro aparato otro instrumento no te lo daría o daría un paso positivo en este caso los perros pues la verdad que sería un un gran compañero de exploración de Campo David se prometo que el próximo día me traeré la perrita gracias gracias a todos los oyentes de Radio Speed por aguantar esta charla que les hemos dado creo que ha sido interesante y que aprenderán cosas nuevas que no sabían sobre los animales y que nosotros también hemos aprendido contigo cada día más como siempre te lo agradecemos y nos vemos la próxima semana y a todos ustedes también nos vemos la siguiente semana en Radio Speed aquí en Energías y Misterios con un servidor y con el gran Frank Mera hasta la semana que viene hasta la semana que viene hasta luego con un saludo con un saludo Gracias por ver el video.